Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronics, son un laboratorio dándole finalización al equipo concentrador de oxígeno marca Respironic Series Millennium el cual tiene como modelo y nomenclatura de modelo 600, un equipo a 5 litros el cual ha tenido que ser modificado de una manera profesional ya que a veces por cuestiones de tiempos no nos va a dejar conseguir los repuestos originales en este caso tenemos unas adaptaciones del grado alternativo el cual vamos a recordar un poco lo que viene siendo el anterior video sobre el equipo Respironics de Millennium bueno, vamos a hacer un pequeño análisis a lo que se le hizo antes de encender la unidad hemos reemplazado el flujómetro de 5 litros ya que el original lo tenemos de la manera de craqueado ya este no funciona, ya lo habían intentado reparar pero estas cosas es mejor cambiarlas por cuestión de seguridad también, por otro lado les muestro yo la pieza que tiene que ver con el ensamble del equipo al vaso al vaso que tenemos por acá y también este se nos estropea esta parte va aquí nosotros hicimos una adaptación alternativa para poder la solución inmediata al equipo ya que se requiere bueno, de momento es esto, tenemos un flujómetro que ya lo cambiamos en el anterior video se muestra como ni siquiera podíamos bajarlo todo ya que descansaba en uno en lugar de cero entonces había una fuga obviamente es en la parte de aquí de lo que viene siendo el ajuste y graduación de aire que pasa de un extremo al otro para dar como consecuencia la salida total hacia el vaso y luego a su vez en el pivote de salida a la que tiene que ver la bigotera de nuestro querido paciente bueno, vamos ahora a entender que hicimos el cambio de flujómetro también la adaptación alternativa para lo que tiene que ver en este caso la rosquilla de metal que hemos podido colocar se fijan es una rosquilla de metal el cual es 3 cuartos de pulgada que equivale a lo que es la rosca del vaso y nos ha quedado pues lo mejor que pudimos creo que es una adaptación de calidad vamos a mostrar una liga que también pudimos colocar el cual es un empaque de motor ya sabemos cuando tenemos la coloración de color naranja pues un empaque es de mucha calidad este lo tenía a la mano pues bueno, vamos a utilizarlo tiene una tensión no tanta ni tan poca ni tan mucha ahora sí que está con una graduación perfecta para el vaso con el peso del agua no se recorre me quiero atrever a decir pues muy bien excepto que lo jalemos ya habría problemas pero pues todavía yo le dejé a lo que viene siendo el tubo todavía le puse bastante hilo ahora sí que hilo se fija para que tengamos también un acceso al momento que se nos pueda romper lo que viene siendo la liga pues descansarlo en el suelo ponerle alguna situación alguna cajita o algo y pues que siga sirviendo el equipo no depender tanto de la liga pero bueno es una opción que solamente estoy aquí ofreciendo en el momento eso es lo que presento una adaptación el cual nos ha quedado bien no creo que se pueda ladear mucho el vaso simplemente es poco lo que se ladea nos va a servir muy bien todavía aquí podemos ajustar esto y nos ayuda también con el vaso se fijan al yo meter la tubería pues ya también ya reacomoda lo que viene siendo el vaso bueno es esto lo que estamos viendo aquí en la cuestión del respironix ahora vamos a encender para cotejar con el otro video o sea el primero y ver la diferencia entre una cosa y la otra muy bien tenemos un equipo silencioso estamos graduados a lo que viene siendo 4 litros vamos a cerrar la válvula vemos el burbujeo pero yo voy a cerrar la válvula y miren como ya ni siquiera se mueve el agua obviamente no hay fugas por eso no hay escape de salida a la parte de nuestro querido paciente bueno vamos a empezar a dejar escapar aquí un poco de litros por minuto aquí lo tenemos a medio litro lo tenemos a un litro lo tenemos a dos litros lo tenemos a tres litros después a cuatro litros ya no se nos va hasta arriba como se nos iba y después por último la máxima del equipo el cual son cinco litros por minuto o LPM de oxígeno entonces vamos a dejarlo un poco a lo natural a lo recomendado por doctor que es alrededor de tres litros tres pasaditos y arriba de tres ya no es tanta la concentración de oxígeno pero eso es lo que estamos presentando un equipo por el cual ya tenemos el flujo metro pues este reemplazado para mayor confort de nuestro querido cliente y también pues la adaptación alternativa de lo que tiene que ver el vaso para el servicio completo del equipo Milenum de Respironics es eso lo que estamos mostrando ya esto está pues de una manera mucho mejor mucho mejor de lo que llegó ya es más confortable el equipo vamos a me atrevo a decir que también esta adaptación pues es más versátil difícilmente la vamos a poder romper y está reforzado en esta parte con su cincho plástico y por dentro tiene un par de cinchos que están sujetados a una tubería eléctrica entonces no hay manera de que ocurra algún accidente se ha pensado de todo a todo para que esto quede pues lo más seguro posible para nuestro cliente muy bien estamos aquí en Electronic Zone Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenas tardes a todos muchas gracias